Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La NBA ha comenzado y como siempre los aficionados del baloncesto quieren saber cómo han comenzado los tres primeros jugadores que fueron drafteados este año. Víctor Wimbayama, draftezo en el pick número uno, nació en Chensei, Francia, creció jugando al fútbol como portero y practicando judo desde los 4 o 5 años. Wimbayama fue entrenado en el baloncesto por su madre, quien había practicado el deporte en su juventud. Se unió al sistema de cantera en el Nanterre 92 a los 10 años. Sus padres rechazaron ofertas de clubes más importantes como el Barcelona y el Asbel. El 23 de septiembre Wimbayama hizo su debut en la temporada 2020-2021 de Sporys, registrando 22 puntos, 18 rebotes, 5 tapones y 4 asistencias en la victoria por 86-74 sobre el equipo del JL Borg Basket. El siguiente fue asignado al Centro Federal de Básquetbol, equipo amateur del INSEP, el Instituto Nacional de Deporte. El 30 de junio de 2022, Wimbayama firmó un contrato de dos años con el Metropolitan 92 de la Pro A, que es la Liga de Básquetbol de Francia. Al llegar a la décima jornada, ya era líder de Liga en puntos, rebotes, tapones y valoración. El 21 de abril de 2023 se declaró elegible para el draft de la NBA, donde todos los pronósticos lo situaban en el número 1. Como apuntaban todos los pronósticos, el 22 de junio fue seleccionado como primera elección del draft de 2023, por San Antonio Sporys. Por fin llegó su fan esperado, debutó en la temporada regular de la NBA, fue el 25 de octubre como titular entre Dallas Mavericks, anotando 15 puntos y consiguiendo 5 rebotes. No defraudó a un nadie y con esos números se espera que mejoren, ya que en San Antonio están construyendo su franquicia alrededor de su novato estrella. Brandon Miller Creció en Antioch, un vecindario de Nashville, Tennessee, y ahí mismo asistió a la escuela secundaria Can't Ride. Fue nombrado jugador del año de Tennessee, premio que entrega a Gatorade. Lo logró después de promediar 23,3 puntos, 8,0 rebotes, 4,3 asistencias, 2,6 tapones y 2,3 robos por partido durante su temporada junior. Jugó una temporada con los Crimson Tide de la Universidad de Alabama, en la que promedió 18,8 puntos, 8,2 rebotes y 2,1 asistencias por partido. Al final de la temporada regular, se convirtió en el primer jugador de la SEC, Shosters Conference, conferencia de atletismo universitario de universidades en el sur de los Estados Unidos, en ganar el premio al jugador del año, al novato del año y al MVP del torneo en la misma temporada. Fue el único jugador de la División 1 en la NCAA en los últimos 30 años en anotar 696 puntos, registrar 305 rebotes y convertir 106 triples en una sola temporada. Fue elegido en la segunda posición del draft de la NBA de 2023 por los Charlotte Hornets. En su primer partido oficial con los Charlotte Hornets jugó 24 minutos, en donde tuvo 2 asistencias y 5 rebotes, además de haber metido 10 puntos, que a mi parecer es un buen promedio. Scott Henderson nació en Marieta, Georgia el 3 de febrero de 2004. Henderson jugó baloncesto para la escuela secundaria Carlot J. Kell en Marieta, Georgia. Como estudiante de segundo año, fue nombrado jugador del año clase 5A después de llevar a su equipo a las semifinales estatales. Como junior, Henderson promedió 32 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias por juego, ayudando a su equipo a alcanzar el título estatal. Obtuvo los honores de jugador del año clase 6A. El 21 de marzo de 2021 anunció que se uniría a la NBA G-League. Renunciando al baloncesto universitario, eligió la G-League sobre las ofertas de Album y Georgia. El 4 de octubre de 2022, Henderson registró 28 puntos y 9 asistencias en la victoria por 122-115 contra los Metropolitanos 92. En este partido se enfrentaba al que es el número 1 del draft de la NBA 2023, Víctor Buenbayama. Fue elegido en la tercera posición del draft de la NBA de 2023 por los Portland Light Blazers. Y en su primer partido oficial con los Portland Trail, jugó 20 minutos en donde tuvo 0 rebotes y 7 asistencias y metió la cantidad de 11 puntos. De estos tres jugadores, Víctor Buenbayama es el jugador que ha demostrado que tiene más madera para ser estrella de la NBA. Tiene todo a su favor. San Antonio lo ve como el pilar para reconstruir su franquicia. No podíamos dejar de lado al mexicano Jaime Jaquez Jr., que está promediando 17 minutos en cancha, 5 puntos por partido, 3 rebotes y 2 asistencias. Este es el inicio de su carrera. Promete, pero tendrá que trabajar muy duro si en un futuro quiere ser un jugador protagonista en la NBA. Cuéntanos, ¿a ti qué tal te pareció este inicio de la NBA? Eso es todo, gracias por ver. No olvides darle like y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.